Hoy nos encontramos en Valle de Bravo y nos hospedamos en el Hotel Santa Rosa. Hoy nos encontramos en Valle de Bravo y nos hospedamos en Valle de Bravo y nos hospedamos en Valle de Bravo. Hoy nos hospedamos en Valle de Bravo y nos hospedamos en Valle de Bravo y nos hospedamos en Valle de Bravo. Nuestra opción de hospedaje para este viaje es el Hotel Santa Rosa que se encuentra a solo 5 minutos del centro de Valle de Bravo con una espectacular vista hacia la laguna. Así que no le cambien. También cabe mencionar que este hotel cuenta con su propio estacionamiento para que cuando vengas con tu carro quede totalmente asegurado dentro de las instalaciones del hotel. Valle de Bravo También puedes disfrutar con tu pareja y amigos. Cuenta con alberca, jacuzzi, restaurante, spa, terraza y una vista panorámica hacia la laguna. El Hotel Santa Rosa sin duda es uno de los hoteles con la mejor ubicación que puedes encontrar aquí en Valle de Bravo. Se encuentra a tan solo 5 minutos del centro y a 5 minutos de Abándaro que también es otro pueblito muy encantador. La gran mayoría de las habitaciones tienen vistas espectaculares desde la terraza o ventanas. Y podrás pasarte por los jardines, darte un chapuzón en la piscina, tomarte un drink en la terraza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy nos vemos en Valle de Bravo y nos vemos en Valle de Bravo y nos vemos en Valle de Bravo y nos hospedamos en el Hotel Santa Rosa. Les vamos a mostrar cómo es nuestra habitación. Nosotros pedimos una suite. Vamos a conocerla. De este lado tenemos el baño. Tiene sus amenidades, ya saben, jabón, shampoo. Aquí tenemos unos vasos que nos dejaron para ahorrar agua cuando nos queramos lavar los dientes. De este lado tenemos las toallas que están bastante grandes. Nos dejaron dos toallas grandes. Hotel Santa Rosa. Y aquí tenemos dos toallas pequeñitas para secarse las manos. Y tenemos lo que es la secadora. Vamos de este lado. ¿Qué tal? Mucha luz. Tenemos lo que es el baño. Y tenemos un jacuzzi. El jacuzzi es bastante amplio. Aquí adentro tenemos la regalera. Y tenemos una ventana. Aquí está la ventana. La verdad es que nos da mucha luz, pero a mediodía, después de mediodía, sí se siente mucho el calor aquí. O sea, sí sientes el calor, pero está bonito. Y aquí al ladito está nuestra taza de baño. Y aquí ahora lo que nos interesa. Vean, tenemos un fricobar. Aguitas. No hay nada de chelas. Somos deportistas. Cafetera. Cafécito, tazitas. Una. Escritorio para que podamos poner aquí nuestras cosas. Podamos ponernos a trabajar aquí. Otro escritorio un poquito más alto. Su sillita. Y tenemos el clóset. La verdad es que está haciendo un poquito de calor. Tenemos el aire acondicionado prendido, pero la habitación está caliente. Tenemos el clóset. Tenemos otro clóset. Portoequipaje. Planchita. Burro. Y ahí tenemos el aire acondicionado que nos está salvando el día de hoy. Y que tiene de bonito esta habitación. Tiene una super vista al lago. Como pueden ver, el sol ya se está ocultando. Ya es tardecito. Así que nos está pegando con todo. Ahora vamos a conocer la recámara. Aquí está lo que es nuestra camita. Que se ve cómoda. No está dura. No está dura. Esta es una cama king size. Así que está bastante amplia. Muy cómoda. Y las lamparitas que tenemos nada más. Chéquense. De este lado tenemos lo que es una salita. Me encantó la sala porque da vista hacia la laguna. Ahorita se les vamos a mostrar. Tiene dos silloncitos, una mesa y aquí enfrente está la tele. También vamos al respecto a la thurita. Y a la sala. De este lado tenemos una salita. Más información, una mesa yYo. Un agotación. Cómo, qué meiment se les va a decir. Y a la foods y yo. Esta habitación está en la esquina del hotel, así que vas a tener vista enfrente y hacia un lado. Ahorita tenemos cerradas las cortinas porque el sol está tremendo y da de frente, lo que calienta mucho la habitación, pero la vista es muy bonita, a mí me gustó mucho. Y también tenemos un balcón, vamos a conocerlos. Vean, mide aproximadamente dos metros, tiene una mesita y dos sillas para disfrutar el atardecer aquí en Valle de Bravo. Ya se está vendiendo el solecito y se ve muy muy padre. Esta mesita está buena, les diría que para un vinito, pero con este sol se antoja más una cervecita. Para el lugar donde estamos y la distancia de la que estamos de Valle de Bravo, las habitaciones tienen un precio bastante económico, que es de $2,200 y $2,500 la suite. Pero recuerda que antes de planear tu viaje, en los comentarios te vamos a dejar los links para que puedas consultar los precios, ya que estos van a variar de acuerdo a la temporada en que tú visites este hotel. Uno de los plus que tiene este hotel es que estás realmente cerca de la mayor parte de las actividades, estás muy cerca del parapente, también te queda muy cerca el pueblito hermoso de Avándaro, también te quedan las cascadas, el velo de novia, realmente la mayor parte de las actividades se quedan muy cerca. Las cosas más destacables de este hotel es que tiene una buena conexión wifi, tiene el aire acondicionado, que con este calor se agradece bastante, tiene estacionamiento y también tiene cable para que puedas ver tu programa favorito. ¡Gracias! 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 También visitamos el restaurante que tiene una hermosa vista hacia la laguna, pero la comida, yo creo que es uno de los puntos que puede mejorar. Pero en general la relación precio-calidad del hotel es bastante recomendable, es ideal si planeas venir un fin de semana con tu familia o amigos para venir a disfrutar de este hermosísimo pueblo mágico que es Valle de Bravo. ¡Gracias!